Acabo de comenzar el Naughty Club y este es el único informativo que te cuenta todo lo que hacen los artistas del Club Media Network en un solo video. ¡Ay, que empiece! Hoy Gipsy imita fotos de Instagram de Luana Pérez, pero parece que sus seguidores nunca se dan cuenta de quién es. ¡Ay, Gipsy, vamos a tener que cambiar la foto! O el personaje, o en Instagram, o algo. Hubo un comentario que me volvió loca, que puse... Me puso, Lele sos vos, Lele, Lele Pond, no era yo. Y claro que sí, porque Gipsy se lo temo mucho con humor, al igual que Matungo. Matungo cambió el canal, va, no cambió el canal, dejó su canal Matungo para abrirse un canal nuevo que se llama Matías Gatti, usar su verdadero nombre. Pero me pregunto, ¿seguirá haciendo reír? Te recomiendo que veas el video completo porque puso una bomba en tu casa. Este video va a explotar en 3, 2, 1, bye. Hola Matías, chau Matungo, y en esta ola de cambios cae Bardock, que hizo un video que se llama Venezuela, me abrió los ojos y dice que va a volver al estilo que lo caracteriza mucho. Así que Bardock, a ver tu videito. Y honestamente eso es bastante desgastador igual, tenés que estar subiendo todos los días un video a YouTube, todos los días un vlog, todos los días a editar, pese a que de repente hay días que yo no hago absolutamente nada. ¿Y qué sucede? Muchos me dicen, Bardock, por favor, edita tus vlogs, edita tus vlogs. Y me encantaría, pero es demasiado trabajo el tener que estar editando. Antes Matungo, después Bardock, y ahora se acerca Kenji, que dice que se quiere ir del país. ¿Qué pasa Kenji con vos? Giampa nos cuenta todo lo que pasó, y ¿por qué Kenji quiere volver a Japón? Kenji, no te vayas. ¿Por qué decidiste irte a Japón y dejar todo un día para el otro? Lo principal. No, no, no llores Kenji, no te vayas. Ay, tienes que... Yo iba, yo, 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 no podía hablar, puta madre. Kenji, dale, déjate de hinchar, Kenji. Ya hay cosas peores, como lo que le pasó a mi hermano Orni. Que en su video mirá lo que encontraron en mi boca. Ay, no sabe lo que le encontraron. Dios, que asco, tus dientes, you. Ja, 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 forro. Dientes chuecos. Che, bueno, paren, paren un poco. Tampoco se rían así de mi hermano Orni, che, basta. Para reírse tienen una broma de ácido, ¿o qué? Ja, 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 ja. Le hice una broma a la amiga, que le gustaba mucho. Nada, se fue ella enojada, pero voy a esperar la oportunidad para poder hablar con ella. Y... Nada, no lo puedo creer. Che, me quedé como con la intriga de todo un poco ahí en ese video, ¿eh? Pero para relajar, nos vamos a escuchar un hermoso trap que hizo Cristóbal González que la rompió. ¡Wow! Qué broma, ¿eh? Y con el humor de Cristóbal González nos vemos en el próximo video, porque este es el único informativo que te cuenta lo que hacen los artistas del Club Media Network en un solo video. ¡Woo!